Sigamos insistiendo, que este partido era contra la excesiva para dar la vuelta, porque la realidad fue el equipo que nos esperó. Barraca nos esperó en su campo, nos dio la pelota a nosotros. Lo que pasa es que había poco espacio para triangular en la definición de la jugada, pero fue todo de globos. Entonces bueno, teníamos que ser un poquito más picante que lo que buscamos, siendo que en el tiempo le dijimos que sigamos insistiendo. Obviamente en el ingreso de Peche teníamos un poquito más velocidad, que es lo que necesitamos. Y ser un poquito más picante a la hora de terminar la jugada. Pablo, ¿te sorprendió la postura de Barracas? No, obviamente el equipo de Barracas no era el equipo totalmente que corren a los titulares normalmente. Entonces es difícil a veces cuando conoces un equipo alternativo que jueguen de la misma manera. Después en ese mismo tiempo, bueno, metieron a su goleador, que teníamos que tomar recaudos, pero la verdad no nos preocupaban. Tenían un punta muy peligroso por la derecha, muy rápido. El 9 de ellos también las corría todas. Pero sabemos que la defensa era libre. Entonces apuntamos a hacer las cosas más simples, más sencillas, que supongo lo que dijimos en este tiempo. Y directamente a los papeles, digamos, empezar a buscar a los centrales de ellos, a los 1 de nuestros, a los 2 de nuestros, a los 2 de nuestros, a los 2 de Mugaves. Para... para que nos ayudamos a muchísimas situaciones de gol para que generamos 3 y hacemos 2. Nosotros necesitamos 6, 7 segundos de gol para el partido de 2, bueno, 1 fuerte se dio. Pablo, de alguna manera lo que también está recuperando este equipo, ya empieza a ser una marca, es el tema de la intensidad. Me quedo con lo que decías vos, que el primer tiempo quizás le costó un poquito, pero en el segundo tiempo siguieron con el mismo juego, pero con mucha intensidad. Es difícil aguantar este equipo. Sí, obviamente, nosotros sabemos que cuando este equipo tiene la pelota y va para adelante en serio y con intensidad, como decís vos, a cualquier equipo, no es igual a teoría, a cualquier equipo también lo sufrimos nosotros cuando nos atacan. Exacto. Que este, nosotros, uno capaz que lo vea afuera y dice, bueno, es un 4-4-2. Claro. Y si te lo ponés a mirar bien, es un 4-2-4, porque tanto Vera, Contella, Celis y Patosachos son todos... Son muy ofensivos. Son todos ofensivos, entonces terminamos jugando con 4-2-4. Y si están en un buen día, con espacio, quizás eso, después del empate y después del segundo gol, Alan, Espeche y Vera con espacio te hacen una diferencia terrible. Bueno, eso lo tenemos que lograr antes, antes de ir en ventaja. Desde el minuto cero, por momentos lo logramos, por momentos no. Se notó más, después del segundo gol, el espacio que tenían y las características de los equipos que tenían en... Ahora que teníamos un ataque. Pablo, ¿cuál fue una cosa? Pensaba, faltando varias fiestas atrás, que el gol importaba desde antes y barraca central, y le decía, uno pensaba, bueno, eran niveles muy difíciles, pero todavía tenían posibilidades ni algo. Ahora los enfrentantes casi sin posibilidades ni con el otro. ¿Eso era mejor, es peor? Yo soy el que piensa de que cuando te pongo un equipo alternativo es peor. Porque me lo odio. A nosotros yo, la verdad, no estaba convencido, no me gustaba que pongan el equipo alternativo. Porque yo me pongo en el lugar también de técnico, en el otro equipo. Y yo, bueno, conozco a mis jugadores y yo sé que quizás lo que hoy están suplentes por el equipo alternativo. Si quieren mostrar, si van a jugar a la vida, si quieren ganar el puesto y pueden darle un plus todavía. Gracias. 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 Gracias.